En ese congreso en el que me elegisteis, vuestra secretaria general, hicimos varias cosas muy importantes. Una, renovar los equipos, que está muy bien renovar las caras, pero sobre todo hicimos otra que es, a mi entender, mucho más importante y más comprometida, que es hacer una ponencia política en la que nos comprometíamos a luchar contra la desigualdad en todos sus frentes. Dijimos que nosotros trabajaríamos los acuerdos con el conjunto de las fuerzas políticas de Euskadi, con todas, pero teniendo siempre claro que los acuerdos que alcanzásemos tenían que servir para solucionar los problemas de la gente, que ninguna patria ni ninguna bandera nos iban a poder ocultar los verdaderos retos a los que se enfrenta la gente. Y la verdad es que en este tiempo, con vuestra ayuda, he tenido vuestra confianza, vuestro apoyo y vuestro acompañamiento, el de los militantes y el de los compañeros que comparten conmigo las responsabilidades en las ejecutivas de Euskadi y de las tres provincias. Y con ese acompañamiento y ese trabajo que habéis hecho todos vosotros en este tiempo, hemos conseguido ser más. Ahora somos muchas más personas en más instituciones, con más responsabilidades, luchando por esos mismos objetivos. Ahora tenemos más tareas de gobierno, gobernamos más ayuntamientos, compartimos también tareas de gobierno en más ayuntamientos, más ciudades y en las diputaciones también. Y desde la oposición en el Parlamento Vasco, en estos días, en estos meses que hemos estado trabajando, hemos conseguido cosas muy importantes. Tan importantes como que hemos dotado de derecho a la vivienda en Euskadi a las personas más vulnerables, que tienen las rentas más bajas. El otro día teníamos en el Parlamento Vasco un debate sobre la escasa producción de leyes de este gobierno, que no es más que el resultado de un gobierno sin ambiciones. Y todos los grupos de la oposición coincidían en una cosa, que el proyecto más importante de esta legislatura es la ley de vivienda que los socialistas hicimos cuando estuvimos en el gobierno, que recibió un premio de Naciones Unidas a la participación. Eso de que tanto se habla ahora y que tantos partidos se llenan la boca de hablar de participación. Bueno, nosotros lo llevamos a la práctica. Y lo llevamos a la práctica, además, desde las instituciones, desde el gobierno vasco. Bueno, pues esa ley todo el mundo reconoce que es la más importante. Pero también hemos hecho otras cosas muy importantes desde la oposición, como es compensar el copago farmacéutico que Rajoy ha impuesto a las rentas más bajas, a los pensionistas, con esa absoluta insolidaridad que tan frecuentemente demuestran los del Partido Popular. Bueno, pues nosotros obligamos al Partido Nacionalista Vasco a acordar esa compensación del copago a las rentas de menos de 18.000 euros, a los pensionistas, a los parados y a las personas que tienen menos de 18.000 euros. Pero también hemos trabajado. Otra cuestión que a mí me parece muy importante. Hay mucha gente que puede tener la renta de garantía de ingresos, que puede entrar en el perfil de las ayudas de emergencia social, pero que, sin embargo, las pasa canutas para llegar a final de mes, que no llega. Y nosotros nos preocupa mucho llegar a solucionar el problema de todo el mundo. Y pensamos que había una fórmula para combatir la pobreza energética y hacer que las personas que no entran en esos perfiles puedan ver pagadas sus facturas. Que no tengan que elegir entre calentar la comida o encender la calefacción. Que no nos encontremos con hogares sin luz, como hay muchos en este país. Bueno, pues nosotros, fruto de los acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco, tras muchos meses de pelea parlamentaria, porque el PNV no quería ni oír hablar de la pobreza energética, ni de poner medidas contra la pobreza energética, nosotros hicimos ya el año pasado una enmienda en los presupuestos, un acuerdo con la Cruz Roja para que fuera esta el intermediario para pagar esas facturas que las familias no podían pagar. Y este año hemos doblado la enmienda. De 200.000 hemos pasado a 400.000 euros para que la Cruz Roja siga haciendo esa tarea tan importante. Y también, en estos tiempos, hemos hecho también cosas que son necesarias, como es la semana pasada llevar la voz de los trabajadores del ACB de Sestau, allí donde se toman las decisiones que afectan a la viabilidad de la planta de la acería de Sestau. Nosotros no nos conformamos con quedarnos en la pancarta, protestando, sino que llevamos a los sindicatos y a los trabajadores, a los responsables del comité de empresa, allí a entrevistarse con los políticos que toman esas decisiones, con los responsables de la Comisión y del Parlamento Europeo, con personas de diferentes ideologías políticas, para transmitirles la importancia que tiene que en Europa haya una política industrial, que Europa defienda su industria y su industria del acero, igual que lo hace Estados Unidos. Por eso, vamos a seguir trabajando, insistiendo en esa línea. Pero también está claro que, además de trabajar lo urgente, y estas son las emergencias que nos encontramos en el día a día en Euskadi, tenemos que tener una visión de futuro, ¿no? Tenemos que diseñar ese país que es necesario diseñarlo, pensarlo, para que sea sostenible, para que sea solidario con las futuras generaciones. Y ahí es donde los socialistas somos claves. Nosotros somos un partido que somos la garantía de la pluralidad en este país. Somos la garantía de que nos preocupan los problemas de la gente, que nosotros no levantamos murallas, no separamos a los ciudadanos, no los clasificamos, ni en ricos ni pobres, ni los de aquí ni los de allí, sino que lo que queremos son trabajar por la igualdad de derechos y de obligaciones. Queremos ciudadanos activos, ciudadanos críticos. Por eso, los socialistas llevamos mucho tiempo repensando este país, repensando Euskadi. ¿Cómo tienen que ser las políticas económicas que llevemos desde aquí? ¿Cómo tienen que ser las ayudas y la colaboración que tenemos que hacer con las empresas para que sigan generando riqueza y empleo, que es fundamental para el futuro de este país? ¿Cómo tienen que ser nuestros servicios públicos? La educación del futuro, la sanidad del futuro, la administración. Eso es lo que tenemos que hacer los socialistas. Y ese es el proyecto que yo quiero pensar con vosotros y con el conjunto de la ciudadanía en una especie de programa abierto y participativo que se va a hacer en los próximos meses. Porque tenemos esa obligación y porque además somos nosotros los únicos que podemos hacerlo con garantías. Porque así lo hemos demostrado en el pasado también cuando hemos gobernado este país. Que sabemos liderar este país desde el encuentro entre diferentes. Y eso es lo que hay que hacer. Porque, fijaos, hace una semana el Partido Nacionalista Vasco, en su ponencia política, se demostraba que no le preocupan demasiado los problemas de la gente. No le preocupa lo cotidiano. Se atreve, incluso en ese paso más que quiere dar siempre, cada vez, una vuelta más de tuerca a su proyecto político nacional, se ha atrevido a poner en solfa algo que a mí me parece un pilar fundamental del estado de bienestar, como son las pensiones. Entonces, el Partido Nacionalista Vasco, con su ponencia política y su reivindicación de unas pensiones vascas, lo que nos está diciendo, y los lo ha dicho ya abiertamente, es que quiere privatizar las pensiones. Quiere hacer un Euskadi a dos velocidades. Un Euskadi de los que no se pueden pagar unas pensiones privadas que complementen sus pensiones públicas. Y un Euskadi que sí se las puede pagar. Y eso no se puede consentir. Tenemos que defender el sistema público de pensiones. ¿Por qué es viable? Porque lo ha sido siempre. Solo ha tenido momentos puntuales de crisis cuando han sido crisis económicas muy profundas, como en los años 90 o como ahora. Pero el sistema público de pensiones es viable y nosotros lo vamos a defender. Creemos que todas las personas que habéis trabajado durante toda vuestra vida tenéis derecho a haber garantizado vuestra pensión. Pero también creo que tenemos que garantizar a las generaciones futuras, que son ahora las más débiles porque tienen los salarios más bajos, las cotizaciones sociales más bajas, que no tienen margen de ahorro, ¿cómo van a tener ellos una pensión digna si quieren privatizarlas? ¿Qué tipo de pensión le quiere dejar el Partido Nacionalista Vasco a las jóvenes de hoy en Euskadi o a los que están por nacer? Bueno, nosotros tenemos muy claro cómo tiene que ser el sistema público de pensiones y de bienestar social en este país. Yo lo que quiero es que este país, si nosotros gobernamos, esté volcado en la agenda social y de los problemas de la gente. Quiero que haya ese giro social que nosotros hemos provocado en estos años de esta legislatura, aun estando en la oposición, aun siendo la tercera fuerza del Parlamento Vasco, hemos sido la primera en iniciativa política y hemos conseguido torcer el brazo y hacer que el Partido Nacionalista Vasco en el Gobierno Vasco haga políticas con acento social. Eso ha sido un éxito del Partido Socialista. Y yo ese éxito lo quiero trasladar con nuestro liderazgo al conjunto de las instituciones y quiero hacerlo desde el Gobierno Vasco. Que la agenda política esté centrada en las políticas sociales y que solucionen los problemas de la gente, no en las ensoñaciones nacionalistas, no en los derechos históricos. Yo soy partidaria más de los derechos sociales que de los derechos históricos. Yo quiero un país que esté orgulloso de su pasado, claro que sí, pero sobre todo orgulloso del futuro que quiere construir entre todos y entre todas, porque tenemos muchos retos pendientes. Hoy en la prensa podíais leer la diferencia salarial que existe entre mujeres y hombres en este país. Este país del que tan satisfechos se encuentran los nacionalistas. Y yo estoy muy orgullosa de Euskadi, sí, pero creo que eso no nos tiene que ocultar la realidad. Y la realidad es que a las mujeres lo tenemos siempre mucho más difícil. La pobreza hoy en Euskadi tiene rostro de mujer. Hoy hay 80.000 hogares en Euskadi que están encabezados por mujeres. Mujeres que tienen responsabilidades familiares. Mujeres que lo tienen mucho más difícil, porque además tienen a mismo trabajo diferente salario, un salario más bajo. Y yo quiero hacer una Euskadi igual, igual en todo, igual en identidades, porque la identidad no puede separarnos. Lo que tenemos que tener garantizados son los mismos derechos y las mismas obligaciones. Esa es la Euskadi que yo quiero. Y yo confío mucho en la fuerza del Partido Socialista de Euskadi. Confío mucho en todos vosotros, en la militancia que tenemos, en el conjunto de personas que aún no siendo militantes son simpatizantes de nuestro partido y se acercan a nosotros, a participar con nosotros. No solo en las campañas, sino también en nuestra actividad política. Confío mucho en todas esas personas, en llevar adelante este proyecto tan necesario para este país. Por eso quiero pediros a través de esta Asamblea vuestra confianza. El refrendo de la confianza que me disteis hace ahora los 14 meses para ser vuestra secretaria general. Quiero que volváis a confiar en mí para que sea yo vuestro cabeza de cartel en las próximas elecciones autonómicas. Aunque sé que no es una tarea individual, es una tarea colectiva a la que todos estamos llamados a participar y a empujar para llevarla adelante. Porque Euskadi tiene muchos retos por delante, muchos retos. Y el gobierno que tenemos ahora es un gobierno que se limita a gestionar, es un mero gestor administrativo. No tiene ambición. Hace muchos powerpoints, muchos planes, muchas ruedas de prensa, pero realmente en el día a día, a la hora de resolver los problemas, carece de ambiciones. Y lo que es peor, no tiene un proyecto realista, porque Euskadi afronta muchos retos. Es verdad que estamos mejor que otras regiones de España, que otras regiones europeas, es cierto. Pero no es menos cierto que tenemos grandes nubarrones enfrente nuestro. Tenemos una demografía que es un reto impresionante para nosotros. Somos una sociedad profundamente envejecida, con una natalidad la más baja de Europa. La economía afronta retos muy importantes. Las personas que tenemos que formar también tienen retos muy importantes. Y tenemos que acertar, tenemos que orientar todas las políticas en la dirección adecuada. Y eso es lo que yo no veo que esté haciendo el gobierno del Partido Nacionalista Vasco. Sin embargo, nosotros creo que tenemos las soluciones adecuadas. Las hemos tenido siempre que hemos gobernado. Hemos sabido orientar las políticas de manera adecuada. Por eso yo os quiero pedir vuestra confianza para las próximas elecciones. Porque vamos a ser claves en el futuro de este país. Pensad también que en este tiempo cambiante que vivimos ahora, donde hay nuevos actores políticos que basan su política fundamentalmente en las encuestas, no tienen una ideología, no tienen un compromiso con unas ideas, sino que fluctúan en función de lo que gusta o no gusta en un programa de televisión, en unas encuestas. Y en este país, donde tanto hemos sufrido en el pasado, la división por las identidades, yo no quiero que los vascos seamos considerados con más derechos o menos derechos en función del origen económico o de los apellidos, sino en función de nuestros derechos y nuestras obligaciones. Que no nos clasifiquen, que no nos pregunten las instituciones constantemente por nuestra identidad. Yo quiero desterrar para siempre ese fantasma. Y sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco, también ese pasado fin de semana, en el que renovaron su ponencia política, han desenterrado el plan Ibarretxe, que tan oscuros recuerdos nos trae a todos aquí en este país. Pero lo peor no es que el Partido Nacionalista Vasco haya desenterrado el plan Ibarretxe, la consulta previa y todo lo que acompaña a ese plan. El problema es que se va a encontrar con unos compañeros de viaje que hacen política en función de lo que gusta o no gusta, de las modas, del que da bien, y han comprado el tema del derecho a decidir. Y nosotros, los socialistas, no es que estemos en contra del derecho a decidir, es que queremos que la gente decida sobre cuestiones que sirven para resolver los problemas de la gente. Nosotros queremos hacer referéndums que resuelvan los problemas, referéndums legales. No queremos hacer consultas vacías, con preguntas abstractas, que lo único que provocan es división social, como hemos visto en Cataluña. Eso es lo que queremos los socialistas. Y por eso, por eso os advierto que los tiempos que vienen van a ser unos tiempos complicados, porque se va a juntar un partido como es Bildu con otro partido como es el Partido Nacionalista Vasco y Podemos, todos ellos, en un concierto en favor del derecho a decidir y de la división de esta sociedad. Y nosotros nos tenemos que conjurar contra eso. Y tenemos que ser el partido que tienda puentes, que busque acuerdos, que no abjure de sus responsabilidades, porque nosotros sí creemos en la política, la política como fórmula para resolver los problemas de la gente. A nosotros nos votáis para que nosotros resolvamos problemas, no creemos problemas. Y por eso, yo sí creo en los referéndums. Sí creo en que la ciudadanía tiene que decidir, claro que sí, pero sobre acuerdos legales y referéndums legales, no referéndums o consultas que dividan a la sociedad. Pues por todo esto, yo es por lo que quiero representaros en las próximas elecciones autonómicas. Y es por lo que espero vuestra ayuda y vuestro apoyo en estas primarias, que este partido, que es radicalmente democrático, siempre lo ha sido, bueno, pues siempre hemos sido en vanguardia y elegimos a nuestros candidatos y a nuestros cargos por primarias. Bueno, pues os pido este apoyo en este camino que emprendemos, no solo yo, sino el conjunto del partido de la militancia y de todas las personas que nos acompañan desde la sociedad civil. Así que muchas gracias y ahora lo que quiero es escucharos a vosotros, aunque vamos a hacer un breve receso.